La Fuerza Naval del Pacífico desmanteló una banda dedicada a la contaminación de contenedores con alcaloide en el puerto de Buenaventura. En una operación coordinada entre la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se llevó a cabo la captura simultánea de cuatro presuntos integrantes de una organización al servicio del narcotráfico, dedicados desde hace más de tres años a la contaminación de contenedores con sustancias ilícitas en las instalaciones portuarias de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. Estos individuos que tenían orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, se encargaban de establecer coordinaciones de seguridad y andamiaje logístico para ingresar los estupefacientes a las instalaciones portuarias que posteriormente eran transportados en contenedores que tenían como destino países de Centroamérica, México y Europa. Con estas capturas que hace la Armada Nacional, afecta el narcotráfico y afecta una estructura que, como lo manifesté anteriormente, estaba bastante especializada en contaminar carga que ingresaba a las instalaciones portuarias. ¿Cómo era el nuevo superambiente? Bueno, había gente especialista en aires acondicionados, había gente especialista en la carga, entonces buscaban los sitios que usualmente contienen maquinaria, contienen ciertos equipos que son de difícil acceso y ahí introducían el alcaloide para que fuera transportado de una manera esa percibida hacia el exterior del país. Bueno, las capturas se dan gracias a la colaboración de la ciudadanía, la participación efectiva de la información de la Fiscalía Nacional de la Nación y pues el seguimiento que hacen las unidades de la Armada a esta estructura, ya es un trabajo de más de seis meses y pues se pudieron materializar las capturas el día de hoy. Bueno, pues acuerdo a lo que nosotros pudimos establecer, en cada oportunidad que se contaminaba un contenedor aproximadamente se podría estar hablando de unos 400 kilos de alcaloide, entonces pues acuerdo a lo que se ha hecho, pues esta gente llevaba bastante tiempo en esta organización, entonces podemos estar hablando de cerca de más de una tonelada de cocaína que se movió con esta modalidad. Bueno, no, la seguridad de los puertos, digamos internamente, es una seguridad muy buena, la ejerce la Policía Nacional, pero la labor de la gente que trata de contaminar la carga se está enfocando hacia la parte de afuera, entonces ahí es donde nosotros tenemos la fortaleza de hacer los seguimientos, hacer las labores de inteligencia, pues para tratar de neutralizar todas las actividades que traten de contaminar la carga y que vayan en detrimento del buen nombre del puerto de Buenaventura. Con estas captura, la Armada Nacional da un importante golpe a las organizaciones narcotraficantes que hacen uso de las instalaciones portuarias en el Pacífico Colombiano para transportar alcaloide de diferentes países, ratificando su compromiso para proteger las líneas de comercio marítimo internacional.